Super, 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 super Domingo de Arena Coliseo presenta al Sensacional Shocker, Héctor Garza y Brazo de Plata, Super Porti contra Junjiro, Naito y Ray Mendoza Jr. Y además, Sagrado, Valiente y Máximo, contra Kumura, Misterioso Jr. y Sangre Azteca, el auténtico emperador de Tenochtitlán. Hola amigos, te invito a que no falte 5 de la tarde, Arena Coliseo, ahí te espero. Domingo 25 de octubre, 5 de la tarde, 17 horas, Arena Coliseo. Todavía tienes tiempo para llamar y decirnos en qué día debutó Strongman John, aquí en Arena México. Recuerda, tú puedes ser nuestro invitado especial. Ya está todo listo, tercera, tercera, tercera caída, aparece la guapísima Gretel. De satélite para el mundo, mandando saludos a su chiquito bebé de Tijuana. Esta Gretel, observábamos ahí, la tercera, tercera, tercera caída. Aquí se define todo, Leo Casanova de Iscali Magalá. ¿Será nuestro rudo el ganador? Esa es la pregunta que se agiganta, Leo Riaño. Aquí nos tenemos a estos dos elementos. Uno todavía monarca, que es Averno. Y el otro retador, que es Volador Junior. Saludos al Mambo y al Bombita, allá en Nuevo Laredo, Tanaudipas. Vean esto, señores y señores. Dos giros impresionantes, logra sacar de balance a su rival. Va a saltar Volador, va a saltar. Volador Junior, sobre la tercera cuerda, sin tocar baranda, Volador Junior hace la osadía. Logró mover el viento y aquí está la repetición instantánea, para que usted lo goce, Miguel Hinares. Clase de vuelo, la especialidad de la caza, mortal hacia el frente. Ahí Volador Junior, sobre el volarca, Universal Medio. Buscando con todo, la victoria. Conficionados ahí, conocedores. Siempre disfrutando de este mundo de la lucha libre. Ha regresado ya el cuadrilátero Volador. Ahora lo va a hacer Averno. El Tigre Hispano continúa en ese conteo. Pues ahí está, doctor, el conteo que realizaron. Adelante, Leo. Es justo, más bien es un referí justo, ¿no? Parece que sí, fíjate. Y pero que no es caer en la lectura. ¡No te diga el calmo, también no le va a la forma! ¡Mortal otro sé! ¡Espectacular! Es que ¿por qué insisten ustedes en que un referí tiene que ser tendencioso? El Conde de Cataluña es el más justo. Revivamos la gloria, el pasado desde la segunda. Proyectando, rompiendo la constante de la gravedad, 9.81 metros. Sobre segundo al cuadrado, el Volador. Bueno, pues justo, precisamente su primer nombre de este referí es Justo Ventura. Justo Ventura. ¡Ay, Dios mío! Y apellido a Honesto. Honesto. Es Injusto Ventura Natural de Sacazonapan. Aquí está arribando, amables amigos, a un costado donde está Sinue Villalón, Uyito González. Dándole brillo a esta televisión que dirige Raúl Villarreal Internacional, productor. Aquí, aquí en esta que es la catedral de la mejor lucha libre del mundo. Y cuando lo vemos de negro reña, la verdad, todos imaginamos menos que ser Volador. Así es, doctor Alfonso Morales. El castigo, el castigo. Volador, se rinde o no, se rinde o no, se rinde o no, se rinde o no, 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 no. El Conde de Cataluña con esos ojitos pispiretos. Dice que no, que no, que no. Esto está que arde. El termómetro marca más de 45 grados centígrados. Esto saca chispas, mi querido Mickey Máxico musical. Aguantó la caberraria ahí. Este hombre no fue suficiente ese castigo creado por Rodolfo el Caberraro Galindo. ¿A la dama? Aguantó a la dama la caberraria. O Miguelito. No, Miguelito aguantó a la dama. La llave. Ah, la llave. La caberraria está ahí en la primera fila. Ah, no se metan con esa Lady de Miguelito. Ha estrenado tres generaciones la caberraria. Un saludo para ella. Mientras tanto, continuamos ahí. Con Averno y con Volador Junior desde la esquina técnica. Vienen ya los golpes, los codazos. Volador va a la primera. Volador a la segunda. Averno con una pierna en la segunda y uno en la tercera. Ojo ahí. Ojo con el movimiento. Te los dejo, Leo Magadán. Aquí nos tenemos, Leo Riaño. Vean nada más, señores y señores. Curme Suplex. Qué manera de arribar por parte de Averno. Hay toque de espaldas. Esta es la repe que nos manda nuestro señor productor. Vean la manera. Cómo logra salvar el pellejo. Y los puntos suspensivos empiezan a invadir este terreno. Vimos al hijo del fantasma. Muy nervioso, muy tenso. Misma situación con el otro seco. Es el pequeño maestrito. Y ahora, ¿qué sucederá? Esto se prolonga. Vamos a ver. El monarca logra sacar de balance a su rival. Va a escalar la montaña más alta. Uno, dos, tres. Ya está en la tercera. Ya tiene una pierna ahí por los dedos. Y se lanza con ese mortal. Esto lo aprovecha Abolador Junior. Hay corteo de uno, dos. Dos solamente, Miguel Hinares. No llega la tercera palvada. Ahí justo a tiempo. Este es. Abolador Junior. Muy cansado. La mirada experta de Virus. Ahí tratando de mirar bien lo que sucede en esta plataforma. Y dar el consejo adecuado a Berno. Sin embargo, Volador ahí está. Parece que reacciona ya. Hace rápido ahora que a Berno. En esta recuperación. Va al ataque Volador Junior. Observa el terreno. Ve hacia las alturas. Algunos segundos. Da la espalda. Lo piensa mejor. La máscara desabrochada ya de este Volador Junior. Ahí en la zona del mentón. Tiene un broche, su máscara. Y ya se aflojó la capucha. Es sorprendido con los pies por delante. A Berno lo recibe de esta manera y se los lleva. Al toque de espaldas. Ahí está. No llega la tercera palvada, Leonardo. Efectivamente, Salsa Mambo. Y nunca llega el reggaetón. Observamos ahí a la guapa de la primera fila. Echando porras. Y echando humo. Porque el Volador. El Volador no termina lo que ha empezado. Vámonos a revivir la gloria. A revivir el pasado. Mortales de atrás. Lo recibía con las piernas por delante. Ahí en el aire. El toque de espaldas. Uno, dos y tres. Qué paso tan chévere. Nunca llegó. Simplemente hasta los dos, Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos. Vean nada más la forma como se manifiesta. Este que es el campeón de la rudeza. Un gladiador de excepción. Este que es el movimiento brutal. Espectacular. Corner. Suple.